Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial en colaboración con la tienda de las manualidades. En esta ocasión vamos a confeccionar desde cero un super álbum de gran capacidad llenito de desplegables y bolsillos. Está realizado en pulgadas y tiene la particularidad que es extraíble de las tapas, lo cual te facilitará su manejo a la hora de trabajar con él. En la cajita de información te he dejado el enlace a varios vídeos donde te explico el tema de las pulgadas y otras cuestiones relacionadas con este tutorial. Como podrás observar es un álbum ideal para tus fotos del verano. Las tapas están forradas con una preciosa tela de encuadernar. Os recuerdo que el link a todos los materiales que he utilizado en este tutorial lo encontrarás abajo en la cajita de información. El proceso es largo, pero el resultado final os aseguro que merece la pena. Quédate y lo verás. Comenzamos cortando los papeles. Muchas gracias por continuar conmigo. Bien, la colección con la que voy a trabajar en este álbum es The Sound of Summer de Chao Bella. Esta colección tiene una decoración muy grande. Yo reconozco que no es fácil trabajar con decoraciones tan grandes y esto nos puede complicar un poco a veces la ejecución de un álbum. Si queremos utilizar, o sea, si queremos ver en nuestro álbum la mayor parte de una decoración tendremos que adaptar las medidas principalmente antes de empezar a cortar ni nada por el estilo. Tener muy claro de qué medida queremos poner en nuestro álbum. Yo en este caso, en base a la primera hoja de la colección, yo lo que he hecho ha sido, como os he enseñado antes con la explicación de las pulgadas, es cortarme una plantilla para que lo veáis más gráficamente. Yo lo que me hago normalmente es las hojas, cómo las quiero cortar, qué parte desecho, qué parte, en qué parte marco para doblar, etcétera, etcétera. Para mí esto es muy importante de hacer porque es la única forma de no equivocarme al cortar o al doblar un papel, sobre todo al cortarlo, porque doblarlo siempre lo puedes tirar para el lado contrario. Pero cuando cortas un papel ya es algo definitivo. Entonces, pues, intento siempre hacerme como un planning, ¿vale? De acuerdo. Pues ahora os voy a explicar. Si esta es la hoja base, o sea, la medida del álbum central, yo lo que hago es seleccionar el papel, en el papel, la parte que se va a ver principalmente. Y será, en este caso, en el caso de este papel, esta de aquí. Esta parte lo que haré será doblarla hacia adentro, con lo cual crearé aquí como una especie de pestaña, y la parte de arriba la cortaré y la dejaré para utilizar como resto. Esta sería con la primera hoja que vamos a hacer. Con cada una de ellas, cuando ya la tenga cortada y pase a la siguiente, os explico dónde coloco o cómo se verá la hoja base en el caso de que tenga algún desplegable o demás. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar a cortar. Os recuerdo, voy a estar hablando en pulgadas. Bueno, aquí, como os he dicho, que voy a utilizar a 9 pulgadas de aquí, voy a cortar y dejar la parte de arriba para otra parte del trabajo. Lo que haré será girar, porque la parte que me interesa siempre tiene que quedar a la izquierda, y esta es la parte que, digamos, en este caso deshecho. En este lado, yo tengo que marcar a 9 pulgadas. Vale, la hoja número 2, como veis, que es súper bonita, me encanta esta hoja. Esta hoja, la base, lo que voy a respetar es esta decoración. Disculpadme, eh, estoy un poco torpe vocalmente hablando. Vale, yo voy a respetar esta parte de aquí, y esto de aquí lo dejaré para aprovechar. Y esta parte también. Voy a cortar primero, así, a lo largo, y después, una vez que esté cortado esto, esto me quedará como un resto también. Esta hoja es tal cual. Me parece espectacular de bonita. Vale. La hoja número 3, yo voy a seleccionar como hoja base de hoja o hoja base, este lado de aquí. Como es una decoración que es continua, vale, tiene, tiene continuidad, no la quiero dejar, eh, coja. Entonces, lo que haré será después marcar aquí, para luego doblar esto hacia adentro. Así que en este caso, lo que haré será cortar a 9, y esta parte de aquí, dejarla como resto. Vale. Siguiente hoja. La siguiente hoja, que es la número 4, no sé si será, ya os digo, no sé si será este el orden que seguirá después cuando vaya a montar el álbum, pero ya lo veremos después cuando ya estén todas con el doblez hecho y demás. En este caso, tanto me gusta esto como esto entero. Entonces, aquí sí que decido, coloco la hoja, la hoja base. Este trozo me quedará como resto que podré aprovechar esta decoración. Me encanta, vale, y no la quiero perder en absoluto. Pero tampoco quiero cortar aquí, aunque no me gustan mucho las gaviotas, pero una gaviota cortada que se le vean solo las patitas queda feo. Entonces, lo que voy a hacer es cortar esto a 7,4 y después marcar aquí para doblar y hacerle aquí una pestaña. La siguiente hoja, que es la que tengo marcada como 5, voy a hacer lo mismo que con la primera hoja. Puesto que el cuerpo central o la parte más bonita decorada es este trozo de aquí de la botella con el barco, lo que voy a hacer es que esto después venga aquí plegado. A las 9 pulgadas de altura cortaré en recto. Vale, esta es la número 6 y giro para marcar, perdón, para cortar a 9. La hoja número 7 va a ser una hoja base solo. No va a tener desplegable, por lo menos de momento. Que yo decido, perdón, la hoja base solamente voy a utilizar esto, igual que hicimos con otra hoja anteriormente. Voy a cortar primero este trozo entero y luego me quedará este trocito de aquí. Y esto nos queda, pues sencillo, una hoja base con una trasera súper bonita. Y pasamos a la última hoja. Esta será la hoja base y luego doblaremos para el interior. Con lo cual, lo que voy a hacer es cortar este trozo de aquí arriba, cortaremos a 9 pulgadas, giramos. Esto de hacerte una plantilla de la hoja, si no es un álbum desestructurado, es muy interesante. Porque vemos más gráficamente qué parte del papel decidimos cortar y en qué posición lo tenemos que cortar. Esta será la hoja base. Yo creo que para no repetirnos y doblar aquí arriba, lo vamos a hacer al revés. Voy a ponerlo aquí arriba y lo que voy a hacer es marcar aquí abajo para doblar hacia arriba, poniendo un imán para poder cerrar. Solucionado. Ahora vamos a pasar a doblar. Empezaré por la parte última porque así lo tengo reciente y... Como hemos dicho, esta es la decoración que se tiene que ver recta y yo he dicho que voy a doblar aquí. Para eso lo que tengo que hacer es marcar en esta posición a 9. Otra explicación. El tema de doblar. Yo... Para marcar. Yo marco siempre por delante y doblo hacia atrás. Si yo lo que quiero es doblar esto hacia acá, doblo al revés. ¿Por qué razón? Y ahora os explico. Marco a 9. ¿Por qué lo hago así? Nosotros cuando marcamos... A ver dónde está la marca... Hacemos una hendidura en el papel. Si yo esto, en lugar de doblarlo para el otro lado, lo doblo hacia acá, esa hendidura que le hago al papel, que es como si fuera un daño, le estoy dañando el papel, lo voy repitiendo cada vez que abro y cierro. Entonces lo único que vamos a conseguir con el tiempo es que cada vez se vaya debilitando más el papel. Si nosotros doblamos hacia el lado contrario. Aquí, cuando hemos marcado por aquí detrás, hemos creado una especie de montañita. ¿Vale? Esa montañita va a ser como un refuerzo. Yo lo que haré será, si hago así hacia adentro, estiro. La hendidura que he hecho la estiro, pero dentro le he creado una especie como de refuerzo. No he hecho nada más que evitar repetir la hendidura que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, siempre yo pienso, ¿a qué lado voy a doblar? Entonces, ahora sí, vamos a pisar. Y nos quedará la hoja así. Mira, diferente de como lo tenía pensado. Esta anterior, como era una hoja base exclusivamente, pues la pasamos normal. Esta hemos dicho que íbamos a marcar para que esto se doblará hacia acá. Bien. Pero, volviendo a lo que os acabo de explicar ahora mismo, si yo marco aquí a 7,4 y doblo, y esta va a estar haciendo así y así, no es conveniente y podemos cargarnos el papel. Con lo cual, en esta misma posición le doy la vuelta y marco a 7,4. Marco suave. ¿Veis? La montañita que queda adentro, se ve. Y voy a doblar por donde he marcado. Como he marcado flojito, porque eso sí que tenemos que tener siempre en cuenta del gramaje que tenga un papel. Este tiene bastante gramaje, la verdad. Y tener en cuenta siempre, cuando hacemos la hendidura, que no apretemos demasiado. Si apretemos demasiado poco, no importa, porque siempre se puede repetir. Pero volver para atrás, solamente se puede hacer con la cámara. ¿Vale? Tú puedes darle marcha atrás, pero el papel ya está fastidiado. Con lo cual, más vale ser cautos en este punto. Voy a pisarla suave también. Y ya nos queda otra de las hojas, que se abrirá de este modo. Cogemos la siguiente hoja. Esta hoja, en un principio, os acordáis que si yo dejaba el cuerpo de la hoja, lo dejaba aquí, y doblaba esto para acá, no podía poner las espirales aquí. Con lo cual, la hoja será, la que veamos delante, será esta. ¿Cómo haré? No. Si esto va a ir hacia atrás, con lo cual, marcamos a 7,4. Marco suave. Aquí. Y doblamos hacia atrás. Miramos que esté bien alineado antes de pisar. La... Vale. Aquí. Esta será la hoja por delante. Se desenfoca. Ahí. la hoja por delante, y cuando giremos, estará así, y podemos abrirlo hacia este lado. Bien. Esta, habíamos hablado de que íbamos a utilizar como parte visible, digamos así, de parte delante de la hoja, esta parte del papel, lo giraremos y marcaremos a 9. Protegemos el papel doblando hacia el otro lado. Alineamos, hacia el otro lado, y pisamos así. ¿Veis? Queda esta disimulado y todo. Y cuando abramos, se verá así. Ya tenemos la siguiente hoja. Muy bien. Vamos a por otra. Vale. Marcaríamos aquí para doblar y esto que quedará hacia adentro. ¿De acuerdo? De la misma forma. Giraremos. Y marcaremos a 7,4. 7,4. Y doblaremos hacia el otro lado. Alineamos y pisamos. Bien. Esta hoja queda así. La siguiente es una hoja base, normal. No tiene nada más. La parte de atrás queda lisa, que nos puede dar juego para hacer lo que queramos. ¿Vale? Así que esta te queda tal cual. Y esta, que es la primera hoja. La primera hoja que hemos cortado. Y tengo que marcar a 7,4. 7,4. Y doblamos. Y doblamos. Alineamos bien. Y pisamos. ¿Veis? Esta será la de delante, que ya haremos algo aquí. Y al girar la hoja que estará aquí en las espirales, la espiral, se podrá desplegar en este lado y tenemos la escena completa. Muy bien. Pues ya tenemos todas nuestras hojas. Y ahora vamos a ver qué hacemos. Y yo simplemente os voy a enseñar cómo he decorado las páginas y qué es lo que he decidido, dónde he puesto los imanes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, empezamos a... Algunas cosas las tengo que pegar. Así que eso sí que lo haré en directo. Pero bueno, es más fácil para mí poderlo explicar así. ¿Vale? Voy a ir cogiendo hoja por hoja. Voy a dejarlas aquí. Las siguientes. Ya os iré explicando. Y en este lado os voy a ir diciendo. A ver, en esta página, y yo os recuerdo ahora mismo, que esta tenía una decoración muy grande. Pero si yo, como este desplegable quedaba en la izquierda, no quería encuadernar a la izquierda. Con lo cual lo que hice fue girar la página. ¿Recordáis? Y dejarla en esta posición. Este lo había puesto originalmente aquí, que coincidía con este de aquí atrás. ¿Vale? Entonces este lo tenía que tapar de alguna manera. Y le he colocado esta decoración. Y luego he hecho una tarjeta. Pues nada, para poner una fotografía aquí dentro. Y detrás también se puede colocar. Este, como la apertura del álbum, te encuentras con esto. Pero esta, la he querido... He puesto un imán aquí también, aquí dentro. Detrás de este papel decorado. Y lo que lo haré será coincidir con este que he puesto aquí. Y quedará una tarjeta suelta. No se caerá. Bueno, esto es lo que he hecho en el lado de los taladros para encuadernar. Ha sido poner una tira de refuerzo. La he puesto de manera que quedara también decorativa. Algunas es un trozo más corto. Porque ya os digo que lo he hecho con restos de los papeles. Algunas son de arriba a abajo. Unas, en lugar de estar delante, están en la parte de atrás. Dependiendo de la decoración que tengan. Vale. Esta sería la hoja delante. Y cuando le damos la vuelta, es esta parte de detrás que os he dicho que se despliega. Para tapar este imán, lo que he hecho ha sido de las decoraciones que tengo por ahí. Bueno, de las... No sé si os acordáis si habéis visto el unboxing. No sé si os dejaré por aquí o por aquí abajo, no sé. Es que como no tengo muy por la mano esto de poner enlaces en la pantalla. Pero en algún lado os pondré un link al unboxing que hice. Donde se ven todos los papeles de las colecciones que he utilizado. Vale. Dicho esto, uno de los papeles era de cenefas y de frases y demás. Y yo pues las he utilizado para decoración. Aquí, para tapar el imán, he querido poner estos dos caballitos de mar que están enfrentados o de espaldas. Yo los voy a poner uno aquí y otro a la parte de dentro coincidiendo con el mismo para que no se vea la parte de detrás. Así que yo lo que voy a hacer ahora es pegar esto. Y así queda. Este ya queda nuestra primera hoja. Y la dejo aquí a un lado. Siguiente hoja. Vale. Aquí uno de los papeles tenía esta decoración de... A la parte de arriba, así, una cuerda con un nudo marinero. Y me gustó mucho. Y aquí yo lo que quería hacer era romper... Romper un poco tanta decoración. Y quería eso, hacer un doble bolsillo. Digo doble bolsillo porque aquí lo voy a pegar un poquito en la parte central para que no se ahueque. Y que nos permita que no se nos muevan tampoco las tarjetitas que vamos a colocar aquí. Que serán estas. Ya he puesto de base tanto a los marquitos como tarjetas, etcétera, etcétera. He puesto cartulina blanca. Vale. Sencilla y normal. Bueno, primero voy a pegar esto. Y ahora lo que voy a hacer... Vale. Es... Aquí he colocado un imán para poder cerrar el desplegable. Vale. Y dentro... Le voy a colocar... Esto así. A modo de marcos. Porque... Aquí fuera... Lo cierro otra vez. Aquí fuera para tapar el imán. Lo que... Lo que voy a hacer es... Colocar esta tarjeta. Tapando el imán. Y entonces a la parte de dentro... Pues voy a poner esta tarjetita aquí. Esto por aquí. Y luego aquí dentro... Esto ya lo he dejado pegado. Porque si no... Me trastocaba mucho el manejo de toda esta historia. Entonces aquí... He hecho... Igual con cartulina blanca un desplegable. Con restos de papel. De... De todo lo que nos sobró. He hecho un sobre. Un bolsillo. Para aprovechar una de las tarjetas. He puesto aquí... Aprovechando también las tarjetitas que hay. He hecho un par de tags. Con cartulina blanca. Y... Un troquelado de estrellita. Y esta será de... La parte del interior. Bueno, ya tengo este lado completo. Y bueno, aquí atrás aquí... puse otro imán esto lo yo aproveché una de las tarjetas que también venían en la colección y le he puesto un marco en blanco para romper un poco la saturación de la decoración esa es otra tarjeta que es muy bonita vale qué tal esa la voy a colocar aquí y esto que es una tarjeta una cartulina blanca con un resto de papel y una frase de la colección y la voy a dejar caer encima porque debajo puse un imán para que quede un poco como más dinámico vale y siempre se aguantará y no se caerá bueno con esto ya tenemos la siguiente hoja vamos a ver está he puesto una tira aquí para tapar el imán que está aquí debajo he hecho lo mismo que con lo otro he pegado un bolsillo pero he unido esta parte central para que no quedara hueco y no se me fueran las tarjetas para un lado y queda así vale y la parte de detrás he hecho lo mismo que con las anteriores he hecho el refuerzo del mismo papel que me ha sobrado pero me quedaban las las rayas de la madera en horizontal igualmente lo he puesto aquí queda muy bonito queda decorado y aquí he hecho lo mismo que el anterior he puesto un marco aprovechado una tarjeta y he hecho un tarjetón con un imán dentro entonces por eso está de esta manera lo podemos poner recto o torcido como queráis pero es igual es otro tarjetón con intención de poner foto y un par de fotos y así así queda nuestra siguiente hoja vale está le he puesto el refuerzo de aquí de otro resto de papel para en los agujeros de las anillas y aquí delante lo que voy a montar es un desplegable es una cascada vaya lo que quería decir esta la voy a pegar ahora le he puesto una tira para cerrarla con un imán aquí y aquí debajo en otra estrella entre dos estrellas he puesto el otro imán que cuando lo pegaré vale ahora coincide con el que está aquí pero no lo he querido pegar aquí abajo porque hasta que no esté montada la cascada no sé dónde me va a llegar con lo cual lo que haré será después ponerle cola aquí y cerrarlo la pestaña con la que cierro en la cascada no he puesto la pestaña justamente en esta de aquí atrás para no crear un grosor que siempre se ve y se ve ahuecado y feo no yo lo he hecho bajo el papel de decoración bueno voy a pegar la primera ya me he hecho una marca para saber dónde dónde tengo que ponerlo ahora para luego ir colocando las de debajo mientras va pegando decoramos la parte de atrás la parte de detrás lo que he hecho ha sido de restos también de papel lo que he hecho ha sido un bolsillo vale esto lo voy a cerrar ahora para crear el bolsillo lo pegaré aquí centrado pondremos aquí y quedará así bueno y así nos queda la última la última la siguiente hoja veis y así se puede si se puede despegar ya está otra de las hojas la siguiente he hecho lo mismo voy a pegarla lo mismo que he hecho antes lo voy a hacer ahora bueno ya veis lo he pegado igual que la anterior y ahora voy a pegar el la tira con el imán que tenemos debajo bien como hemos hecho antes estiró bien para que no quede pegado en falso para que quede cerradito tan guapa y por detrás una decoración preciosa vamos a por otra hoja vale tenía por ahí este troquel que es súper chulo en cartulina negra entonces lo que he hecho ha sido utilizar este spray del indies que se llama frozen jack frost que es de color blanco y lo que he hecho ha sido pulverizar lo por encima y crear un azul gris que como es un color que impera mucho en la en la colección me ha parecido que quedaba súper bonito y lo voy a colocar por aquí bueno ahora de momento lo voy a dejar aquí arriba y quitar el clip y este tiene un imán aquí porque detrás me quitarán el clip también de un resto de las colecciones con este papel tan bonito he creado un bolsillo y voy a pegar por dentro nada más que un poquito para que el paso no me sea complejo se me complique y lo pondré aquí para tapar el imán veis el imán está aquí y el imán está en el otro lado para que cuando yo abra la página central que es la que tiene la decoración completa no tenga que poner añadidos por aquí porque hay un imán que lo tengo que tapar y y y y y bien y así nos queda esta otra hoja desplegable preparada para fotos bonitas del verano siguiente esta es la hoja que os hable antes de los marcos de fotos e y yo lo que he hecho ha sido doblarla hacia adentro le he colocado aquí un imán poner aprovechar uno de los tarjetones que vienen que son tan bonitos vale para cuando se abra pues bueno tener aquí la opción de poner una foto un poquito más grande porque le hemos puesto como un añadido y yo me he hecho la señal aquí de dónde hasta dónde tengo que pegar vale y le he puesto uno de un trozo de los de las cenefas de títulos que hay en la colección y aquí en la parte de arriba lo mismo que os he dicho antes para que romper un poco la saturación de 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 la decoración aunque me encanta pero bueno también se ve bonito si le ponemos esto para colocar una fotografía aquí bien aquí veis que hay un corte hecho un poco en diagonal porque los agujeros están aquí ya os dije cuando cuando cortábamos los papeles que algo tendría que hacer quitarle un trozo de aquí porque no interferiese con los agujeros para colocar las espirales y en lugar de en recto me pareció que quedaba estéticamente mejor si le hacíamos un corte en diagonal, dejamos espacio para las anillas pero estéticamente queda como más chulo. Vale, a la parte de atrás, como ya os he dicho antes, voy a utilizar este título que estaba en una de las hojas de decoración para tapar el imán y aquí arriba voy a colocar un tarjetón doble en el que le he puesto aquí un imán y a la parte de atrás otro para que esté cerrado. ¿Vale? Para que cuando lo peguemos aquí pues lo podamos abrir y que no se nos quede volanteado después. Voy a poner esta decoración puesto que como el fondo es solo madera y este también este fondo es de madera que irá muy bien lo pondré aquí, taparemos al tiempo el imán y dentro esto que era parte de una decoración también lo voy a pegar aquí a modo de bolsillo para luego colocar, esto es de un resto de, el del nudo marinero pues este era la otra parte, el final digamos así ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, pues ya tenemos nuestra hoja Muy bien, vamos por la siguiente que ya creo que es la última son ocho hojas es la última esto es la tapa que ya os explicaré cómo va bueno esto es como la anterior pero en lugar del desplegable por la parte de abajo el desplegable está a la parte de arriba eso sí, voy a sacrificar a esta pobre gaviota porque voy a colocar aquí un marco para la foto de esta manera aquí como está el subiré un poquito ahí y luego aquí colocaré la frase pues vamos a pegar bueno la parte de delante ya está y vamos a por la de detrás bien la de detrás así he hecho una composición voy a colocarlo aquí en el centro ya he colocado aquí bueno, uno es el que sujeta el imán de delante el desplegable y este este de aquí se cierra para sujetar la para sujetar este desplegable que no es nada nada más y nada menos que una tira completa dividida en dos que quedan las dos partes centrales pero yo en lugar de que quede este encima y colocar este para que se sujetara con el imán lo que he hecho ha sido que esta pestaña quedara así hacia adentro y que fuera el imán hacerlo coincidir aquí que luego cuando lo pegue ya quedara ahí quiero decir que el imán pegará, pegará no es de quita y pon porque entonces tendría que tapar esto de aquí esta va a ser fija y entonces esta será la que decore tapando la parte trasera que tiene el imán bueno pues aquí queda terminada bien aquí están todas nuestras hojas ya con los agujeros hechos y como os expliqué y os enseñé en la presentación del álbum este álbum no tiene tapa aquí justamente ahora pero sí que tiene trasera ¿por qué? porque esta esta trasera con las anillas puestas aquí las pondré fuera de cámara porque si no se alargará mucho esta parte de aquí irá introducida en lo que son las tapas exteriores será un álbum que podremos sacar manipular y volverá a guardar bueno la contratapa es con con un cartón ligeramente más fino que el que voy a utilizar para las tapas de fuera pero tiene un poquito de grosor tendrá un milímetro o así entonces lo que he hecho ha sido utilizar las los restos de papeles pero a trozos esta tapa es un collage en toda regla vale pues esta es nuestra que se me queda por aquí ahí a falta de ponerle las las espirales ahora vamos a hacer la encuadernación de las tapas exteriores vamos a encuadernar las tapas las medidas de las tapas tienen que ser de 9,4 de altura por 9 pulgadas de ancho el lomo será de 9,4 de altura y 1,4 rayitas de pulgada y la otra tapa igual 9,4 por 9 voy a utilizar cola gel de estampería que es que me gusta mucho para para encuadernar las tapas el color que he seleccionado es color gris oscuro en un principio tenía intención de hacerlo con con color crema beige color lino pero pero no tenía suficiente para por la envergadura de las tapas un trozo tan largo como este porque estoy puesto que ya había utilizado en mi anterior proyecto el lomo lo he rayado sin cortar del todo simplemente por el con la intención de poderlo curvar ya que en el interior habrá están las estarán las espirales del álbum el rayado tiene que estar hacia la parte externa en el interior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veis? Incluso hasta se ve bonito. Que se vean con esas rayitas. ¿Veis? Queda bombadito. ¿Veis? Ahora... Vamos a hacer hueco. Voy a forrar con la misma tela la parte de aquí interior, porque aquí va a ir... Va a ir esto, que es por donde va a ir metido el álbum. ¿Vale? Le echo unas pestañitas aquí. Bueno, esto lo he puesto para cerrar el álbum. Estaba pensando en empezar a encolar la pieza interior, pero no me quiero arriesgar de que se me eche de cola por fuera y quede feo. Así que lo que voy a hacer es poner todo de cinta de doble cara por detrás. Voy a esperar aún un poco porque está aún húmedo y no quiero que se pueda levantar la cinta o alguna cosa así. Y una vez que esté seco y lo peguen, nos vemos de nuevo. Bueno, estamos en la recta final. Ya he pegado la parte interior con este troquel tan chulo que he recibido en mi último envío de material. de la tienda de las manualidades. Me enviaron este troquel tan guapo que hace banderines y lo he aprovechado. Y he aprovechado que en una de las colecciones venía este abecedario con letras repetidas y tal. Y me ha parecido perfecto para aprovechar ambas cosas. Esto lo voy a colocar aquí. Esto es con un fondo con papel de la colección y esto lo he aprovechado en una tarjeta y colocándole un marco en blanco. Esto es con un fondo con el de la tienda. Antes de hacer video. Esto es con un fondo. Bueno, me enviara la pantalla de la tela. Un fondo con pegamento y cómo lo he acercado. Ya lo he acercado, lo he acercado, lo he acercado en una tarjeta y le patez. Y lo he acercado, lo he acercado, lo he acercado. Vale, para este lado de aquí, para que no se vea tan gris, todavía me sobraban algún papel, si os acordáis, bueno, el papel de las gaviotas que no me gustaba mucho, pero por el otro lado tenía madera, entonces lo he cerrado aquí, le he puesto un refuerzo aquí en el borde, lo voy a poner como si fuera un bolsillo, porque voy a colocar otra tarjetilla que me quedaba por ahí, para colocarlo aquí, y que podamos tener opción de poner otra foto, o el texto, o lo que queramos. Entonces lo pegaremos aquí, y el bolsillo, en el bolsillo, como en verano siempre leemos, o bueno, yo por lo menos tengo costumbre, pues lo que he hecho con un resto y un recortable de la colección es un punto de libro. Bien, pues ahora vamos a decorar la tapa. Vale, yo he adelantado, quiero decir, porque he estado dándole vueltas, poniendo cositas aquí y allá, pero al final lo que he pensado ha sido que no quede demasiado volumen, entonces he decidido colocarle y quería aprovechar y colocarlo en la tapa. No voy a poner nada más que esto que veis. Bueno, como veis, las maderitas las he colocado a modo de sol. Bien, ya tengo aquí esto, mi punto de libro. Aquí, y de aquí voy a sacar. Bien, lo metemos así. ¿Veis qué chulo queda? Nuestro albuncito. Bueno, pues aquí lo tenemos terminado. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo tutorial. Recordad que todos los productos que he utilizado los encontraréis en el enlace de la tienda de las monodidades abajo en la cajita de descripción. Gracias por estar, por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.